El party ha explotado porque se han atado Su novio no sale, dejó el perro atado Con los ojos rojos, bloco analizado Tenemos acá en Pochi, tenemos acá en Pochi Nosotros, tenemos aquí en Pochi Rusciamo, Rusciamo, Rusciamo ese man Rusciamo en Pochi Rusciamo en Pochi, gato gato, gato Rusciamo en Pochi, que está en una jugada sola Estamos pegando a los de Faro Me da la kill de Pochi Me da la kill de Pochi Se están poniendo Se están poniendo para abajo Se están poniendo para abajo, se están poniendo para abajo Derecha Poco, derecha Derecha Poco Me está pegando a mí Yo soy del Faro No, pero yo soy del Faro Me están pegando del Faro, perro De negro Estamos en Pochi nosotros Poco, acá en el Pochi Hay 4 Hay 4 Hay 4 Hay 4 ¿Qué están haciendo? 8 8 Creo que están las luchadas Vamos adelante Por la izquierda Vamos, vamos acá Tenemos que para acá Luke Estamos comiendo, ya No tenemos que para acá Luke No, 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 no tenemos que para acá Luke Perdón, perdón, perdón Sí, sí, fue ya, perdón Fue el defecto, bro Vámonos Vámonos En las vallas ¿Cuántos hay? Hay una que está rociando Foco Ah, tiene, tiene No, no, suelta eso Hay que comer Vente, vente Luke Vente Luke Yo estoy jugando para acá, gato What? ¿Qué hice para el Rampal? Hay uno ahí ¿Dónde? La verde, la verde, la verde Tengo dos, dos, dos No, dos Gato, yo tengo acá en el nivel Adelante mío Están en el nivel Bueno, bueno, un poco atrás Ahí hay gente Lo robaron, eh Bacé o no, bacé o no Bacé el que estaba en el faro Bacé el que estaba en el faro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos bien, estamos bien, todavía Las canales, el nivel Del nivel de mar Lleando para hacer todos Voy, voy, voy Vení Luke, seguíme Seguíme Luke En la montaña, gato Si venimos a rushar acá Yo estoy rushando, estoy rushando Ya, estoy avanzando Ya, estoy avanzando Venga, venga, venga Venga, venga, mejor Vamos Cuidado, bato Trifu Con más favor No, no, no No, no, no No, no No, no, no Creo que queda uno Creo que queda en Pocchi En Pocchi En Pocchi En Pocchi, en Pocchi En Pocchi, en Pocchi Si Son ustedes Cuantos hay en Pocchi Cuantos hay en Pocchi Nosotros somos dos Nosotros somos cuatro Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos No le disparen en ese pared que le va a dar vida En derecha abajo, en derecha abajo Por abajo del túnel, por abajo del túnel No lo vemos así Vi a uno por abajo del túnel Están en la frente, 120 Aguanten un toque, aguanten un toque Están, pusieron para acá en derecha Chil, chill, chill Por derecha podemos avanzar fácil Es que por derecha sabe por qué no Porque tienen un poquito de altura de Vamos, prepárense para avanza izquierda sin que los vean Nos juntemos en izquierda sin que los vean Por abajo, por abajo Nacho, Nacho, tu squad se queda soporteando Nacho, Nacho, tu squad se queda soporteando Dale, dale, dale Pueden avanzar por derecha ¿Qué decís pocho? Mi squadra por derecha y los otros por izquierda Y los otros dos por izquierda, bueno, ok, ok Vengan, vení Nacho, avanza con nosotros Ven, ven ¿Ya están listos? ¿Están listos? Vengan acá Parade, sin saltar, sin saltar No quiero ninguno saltando, Santi No salten, no salten Sigan las paredes Sigan las paredes y no salten ninguno Ya nos pegamos, ya nos pegamos Listo, listo, listo Hay que juntarnos de los dos, estamos separados Nos quedamos en el paredo Nos quedamos en el paredo Guarda aquí, izquierda Guarda aquí, izquierda Cade el squad junto, Cade el squad junto, eh Mi squad junto, mi squad junto Si sube arriba, si sube arriba, si sube arriba Vamos, 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 vamos Vamos abajo, vamos Me tumbaron de atrás, Focus Voy, voy, voy Hay uno que se abrió por donde venimos Vení, vení, lo matemos No, vienen por acá No, separemos No, separemos ¿Dónde estaba? Tengo acá atrás por donde venimos Por donde venimos viene un squad, eh Dos, dos escuadras Dos escuadras, dos escuadras Por donde venimos, por la izquierda y por la izquierda hay gente, eh Están avanzando, están avanzando Están avanzando, están avanzando Abajo mío Abajo, tees acá, acá Viste pelota, viste pelota Lo aguanta Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta, lo aguanta, está aquí Están full derecha, la derecha, ¿no? Tomelo, tomelo, tomelo Vamos de otro lado, vamos de otro lado Vamos de otro Otro Nooo, pero me da el escuadro Acá, acá está encerrado Puedo venir, ropa acá, ropa acá Mante Santi, parátele, sentate, sentate ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? No sé, no sé Queda uno, queda uno Acá, acá, acá Lo maté, lo maté Buena, buena, 12 vivo Si Si Si, 12 vivo, eh, 12 vivo Poco Poco, gato, ¿qué haces? Estoy por avanzar por la derecha Estoy por avanzar por la derecha Están corriendo los tipos Están corriendo los tipos Eh, ¿dónde, pocho? ¿Dónde, pocho? Avance, avance, avance Avance, 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 avance Avance, 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 avance Avance, 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 avance Venga, venga, venga Reto 7, reto 7 Estoy bien Te cerré, Nacho Nacho, tu squad Estamos acá peinemos, prof Estamos acá peinemos, prof Lo tomo muy, muy gol Pochinki, no tengo más pareja, ¿todo? Yo tampoco Juntos, juntos, juntos Están rullando, están rullando, Robby Venga, Robby Toma, toma, toma Toma, toma, toma Le metemos, le metemos rullando Vamos, vamos, lo metamos, ya estamos Ya estamos con ustedes Ya estamos con ustedes Uy, guardo ¿Dónde están peleando? ¿Valga? En la escarpa Sí, 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 sí Jugo de la banda, jugo de la banda, jugo de la banda Jugo de la banda, jugo de la banda Jugamos, demonios, acá eh, guardo, tiremos la banda Como lo vas, tomamos, lo vas Me están re pegando, va a tomar Me están agasando por izquierda, me están rullando por izquierda CEMÁS Me están derogando Bajo otro, moje otro Otra Mi juguera PVP P2 Bajo otro, bajo otro 가지고 Joven y uno, tengo más paredes Tengo otro jo otro Veo otro Cuatro Muerte muerte Bduo Cura, cura Cura, cura Cura, cura Cura, cura Faltá, falta gente No, espera, espera, espera Reveal, reveal, recupera Cura, cura Cura, cura Cuanto queda en T4 Pocho? Quedan 4 De mi a4 Uh, la mia queda uno solo eh Yo soy uno solo, falta uno solo Faltan uno solo, falta uno solo Faltan uno solo ¿La cruz? La rean nada, solo queda seguro y se cura No La reanfuse a todo Reanfuse Se foto Reanfuse Que pesado este